¿Qué es la Universidad de La Cruña? Yo quisiera que viésemos desde un entorno distinto, en este caso el español, cómo se veía en ese momento el problema de la educación y el enfoque que tiene de género. ¿Cómo puede la educación convertirse en un instrumento de emancipación? La educación históricamente ha tenido dos desarrollos. La educación puede ser una herramienta de reproducción social o puede ser una herramienta de emancipación social. Quienes nos situamos en posiciones críticas, quienes nos inscribimos en teorías clásicas de la sociedad, creemos que la educación tiene que ser una herramienta de cambio social. ¿Cómo puede serlo? Puede serlo sobre todo identificando las fuentes de la desigualdad, haciendo visibles los mecanismos, los dispositivos y las prácticas que en este caso subordinan a las mujeres. Por supuesto, una educación emancipadora, una educación concebida como una herramienta de cambio social, no tiene que ocuparse solamente de la subordinación de las mujeres. Hay otros grupos sociales, hay colectivos que están en una posición de déficit de derechos y de déficit de recursos significativo. Por supuesto que la educación tiene una educación emancipadora, una educación liberadora, tiene que estar orientada en esa dirección. ¿Cómo se puede convertir la educación en un instrumento de emancipación? Están identificando lo que desde la teoría feminista se ha conceptualizado como el currículum oculto de género. Lo que quiero decirles es que el alumnado está recibiendo paquetes de valores invisibles junto a los contenidos. Y una gran parte del profesorado transmite ese paquete de valores de una forma inconsciente, sin saber que lo está transmitiendo. El currículum oculto de género fue acuñado por la teoría feminista para identificar las jerárquicas y asimétricas socializaciones de género. El profesor, la profesora, no puede pensar que existe una única socialización de género. La educación está llena de subtextos. Subtextos de género, subtextos raciales, subtextos de clase, subtextos sexuales. Todos esos subtextos no se hacen explícitos, pero sin embargo se transmiten de una forma inconsciente, invisiblemente. Y el alumno, la alumna lo recibe y poco a poco ese currículum oculto va colocando a cada niño y a cada niña en su sitio. Y después poder desactivar esos currículos ocultos es una tarea complicada. Aunque yo siempre opino que hay vida después de la muerte, que yo me eduqué y como yo tantas nos educamos con unos currículos ocultos de género y de clase y de muchísimas cosas muy fuertes. Y sin embargo después nos hicimos críticas. Lo que quiero explicarles, y voy a terminar ya, es que hay dos socializaciones que están marcadas precisamente por este currículum oculto de género y que podemos verlas a través de los juguetes, de la televisión, de la decoración, de la ropa, de la ocupación del espacio. Miren ustedes sus patios de los colegios y miren ustedes quién ocupa el centro del patio y miren ustedes quiénes ocupan los márgenes del patio. Los modelos del padre y de la madre, los modelos del profesor y de la profesora. Miren ustedes los staff de los institutos, quiénes los dirigen, si los dirigen hombres o los dirigen mujeres. Y después establezcan ustedes la relación de que los niños y las niñas, los chicos y las chicas, vean ustedes a quién asocian el poder, si a lo masculino o a lo femenino. Y parece ser que hay cierta relación entre la capacidad de convertirse un individuo en individuo, en sujeto político y el uso y la distribución del poder. Lo que quiero decirles es que la escuela debe apropiarse de esa mirada feminista sobre la realidad social que consiste en dejar de ver como natural las prácticas y los comportamientos sexistas. Hay que intervenir en el aula y hay que intervenir en el aula haciendo visible, sacando a la luz la desigualdad, las distintas formas de violencia de género, que no hay una. Y para eso el profesorado debe ser formado. Lo que quiero decirles es que no es posible que la educación se convierta en una herramienta de emancipación si no se hacen políticas públicas de igualdad en las aulas, si no se hacen políticas públicas de igualdad en materia de educación. Bueno, lo que ha comenzado aquí es el debate en ese sentido. Ayer lo decía Marina Hilario, que dirige el Departamento de Género del Ministerio de Educación, Género y Desarrollo, y dijo que se abre un espacio de debate. Tienen 60 días para comenzar a trabajar. Entonces hay que trabajar, porque yo lo que veo es que hay gente que dice, no, de eso no se hable. He visto muchísimas opiniones, algunas que uno se da cuenta que no han leído la orden departamental del Ministerio de Educación. Quiero recuperar el corte del Presidente de la República, porque, wow, donde quiera que usted mira, estamos ahora, se habla, es la reelección, la reelección, la reelección. Bueno, hoy lo ha dicho el Ministro de Obras Públicas, cuentan, dicen, con entre 24 y 26 miembros del Comité Político que apoyan la reelección. Uno no sabe si ese control es real, pero hay un movimiento en esos fines. Vieron una querella de Pedro Botello, el diputado Pedro Botello, contra el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, acusándole de haberle amenazado e intimidado. No sé si llega hasta ahí la cosa, pero muy fuerte. O sea, cada día tenemos información que va vinculada directamente desde todos los escenarios del Estado a ese trabajo por la reelección. No obstante esto que dijo el Presidente, no obstante esto. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos. Pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. En Infebles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes, es increíble que es la misma voz del Presidente, todos los Saudis, todo lo que ellos mismos dijeron. O sea, uno no se imagina que puedan emprender un proyecto de esa naturaleza, modificar nuevamente la Constitución de la República para eso. Como que la Constitución es, es una ropa interior que usted la cambia todos los días. Eso se vuelve menos, la Constitución de la República. Yo quiero ponerle lo que ha recibido la madre del joven por la que está siendo acusado, el sacerdote Florenzán Ulloa, Miguel, bienvenido, Florenzán Ulloa, en La Vega, porque el tribunal ha vuelto a posponer la audiencia. Se ha perdido la cuenta de las veces en que esa audiencia ha sido pospuesta. La audiencia se suponía mañana, pero el segundo juzgado de la instrucción ha vuelto a posponer. Hoy recibía la notificación, ahí tienen la notificación, el juez Fernando Arturo Abreu Valencia notifica para el inicio, dice, conocimiento de la audiencia preliminar para el día 31 del mes de mayo a las 9 de la mañana. Vamos a ver si el 31 realmente comienzan en serio. No se ha podido hacer todavía la audiencia preliminar de este caso que ocurrió en La Vega. La verdad es que las familias la tienen difícil aquí con ese tipo de temas, sobre todo cuando se supone que hay como aspectos del poder, porque era un tema que ni siquiera los medios de comunicación de La Vega le daban seguimiento al inicio. Eran audiencias donde la madre va sola, la familia va sola y el curo va con mucha gente. O sea, en República Dominicana, lo que ha pasado en este país con ese tema, que usted ha visto que tiene consecuencias, incluso en la jerarquía, vieron lo que pasó en Chile, entonces no es posible lo que ha pasado con ese tema en nuestro país. Pero bueno, lo estoy mostrando para que lo sepan y vamos a darle seguimiento a este caso y cada vez que lo pospongan vamos a decirlo. Le pido a las familias que lo manden para decirlo, por lo menos para que se sepa. Por supuesto, una vez más, una vez más, esa audiencia. Quiero pedir finalmente acá la promoción del programa que tiene Altagracia Sarosar, Carolina Santana, inician su programa el próximo lunes, precisamente en esta casa. Vienen a las radios en horas de la mañana en ese proyecto periodístico. Les deseo a ambas, con ambas he compartido. Con Altagracia estuve, como ustedes recuerdan, en el matutino hasta hace un poco tiempo y Carolina está con nosotros aquí en La Cosa Como Es cada miércoles. Así que veamos cómo ya lo estaban anunciando ya para darle la enhorabuena, bienvenida. Les saluda Altagracia Salazar. Vamos a sacar cuentas. Soy Carolina Santana. Cuentas sin cuentos. Soy Hernando Sierra. De lunes a viernes desde el 3 de junio de 7 a 9 de la mañana. Cuentas, no cuentos. Por Estudio 88. 88.5 Cuentas, no cuentos. Así que yo les deseo muchísimo éxito en este proyecto. Como ustedes saben, los programas ahora mismo, sostenerlo, mantenerlo, echar para adelante, es todo un desafío. No son buenos tiempos. Sin embargo, siempre se abrirán espacios para que se pueda opinar, se pueda decir, se pueda mirar. Se puedan tener voces distintas, diferentes voces. La diversidad, que no haya un mensaje único, que no haya una voz única. Es un gran desafío y en nuestro país lo es. Entonces, qué bueno que llegue este programa de radio. Así que saludos para ambas y para Hernando, que comienzan a partir del próximo lunes de 7 a 9 de la mañana, acá mismo. Y bueno, por supuesto que estarán en redes sociales. Cada una tiene su canal de YouTube que van a estar transmitiendo. Así que ya ustedes lo saben. Buena hora. Así que yo me despido por hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta jornada de la cosa como es. Mañana nos encontramos, tenemos precisamente la gran pregunta con Carolina y otros contenidos más. Así que hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.